Alianza Petrolera perdió 2 por 0 frente a América de Cali, el encuentro válido por la fecha 18 de la Liga Bet Play de Mayor en el estadio Daniel Villazapata. El partido tuvo una buena intensidad desde el inicio, donde Alianza consiguió la primera ocasión al minuto 3, pero América no se quedó atrás y también ejercía presión en el arco del equipo aurinegro. Yo creo que Alianza Petrolera planteó y hizo un plan de juego que generó los resultados que nosotros esperamos desde lo estratégico. Se generan las situaciones en los momentos claves donde había que definir. Nosotros debimos haber ganado el primer tiempo, nosotros debimos y tuvimos como pegarla adelante y cambiar las situaciones favorables para nosotros y darle un manejo al juego. No se generó, perdón, no es que no se haya generado, que no concretamos con todo el esfuerzo que hacemos. No se concretan y al final América no perdona tanto, nosotros perdonamos demasiado y hoy nuevamente nos vamos con una derrota que... Al minuto 78, Daniel Quiñones recuperó un balón en el medio, jugó con Sneijder Mena al costado derecho, tiró al centro rastrero al corazón del área y Lago Falke solo tuvo que empujarla para anotar su primer gol con América para el 1 por 0 parcial. La crítica la tenemos, nosotros somos conscientes de lo que estamos viviendo, la finalización es algo que se tiene que tener esa seguridad y de alguna manera la tranquilidad. Pero hoy nosotros al minuto 2 ya teníamos la primera situación de gol y eso tienes que meterlo, a nosotros no nos perdonan tanto. Y así fue, la falta de eficacia nos cobró en este partido. Bueno, creo que hoy el grupo se entregó al 100%, hicimos lo que teníamos planeado, se trabajó, se generaron opciones, nos defendimos bien. Creo que ese es el balance de todo el grupo y ahora pensar en Once Caldas, un gran rival, pero tenemos que afrontar de la mejor manera y ir a buscar los tres puntos que nos hacen falta. En la parte final, la máquina amarilla realizó varios cambios en busca de igualar, con la entrada de Freddy Flores, Pablo Bueno y Andrés Morales, por Luciano Espina, Arango y Santiago Orozco. Pero en la última jugada del partido, el recién ingresado Mosquera hizo una buena individual y concretó el 2 por 0 final para la victoria de América de Cali. En la siguiente fecha, Alianza Petrolera visitará a Once Caldas y América de Cali recibirá al Deportivo Pasto. Gracias por ver el video.